Probando la carne más barata y la peor que ha comido nunca el señor Óscar de la Capital. ¿Qué recuerdos estos vídeos? Año 2020, casa de G2. Había COVID, estábamos todos encerrados y perdiendo la absoluta cabeza. Y a día de hoy hay gente que me lo recuerda por la calle, tío. Que me dice… Ibai, durante la pandemia te veía mucho. Han pasado cuatro años y medio. Aquí donde yo vivo desde hace varios años, sobre todo cuando empieza el verano, es común ver este tipo de negocios bien grandes. Como pueden ver, anuncian a la venta 20 RipEyes Premium por 40 dólares. Claro, 20 RipEyes Premium a 40 dólares es una auténtica barbaridad. O sea, está muy bien, ¿no? Yo no controlo el precio de los RipEyes en… Ibai, ahora Auron será de porcinas. ¿Por qué dices eso, Rodrigo? Para que te hagas idea del ofertón, prefiero visitar tres supermercados comunes aquí donde yo vivo para checar en cuánto anda la libra de RipEyes. Y digo libra y no kilo porque es la medida que se usa acá, pero… Está muy bien, 20 RipEyes a 40 dólares, yo creo, ¿eh? De precio, la verdad. A ver cómo es la pieza. A ver, el título te lo dice claro. Debe ser mal. Mira, el primero que me encontré es este paquete de RipEyes. Aquí podemos ver en la etiqueta… La libra está en 18… Prácticamente 19 dólares. En el segundo, igual no nos fijemos si es paquete de uno o de tres, simplemente en la etiqueta vemos que la libra de RipEyes está en 16.90. Pongámosle 17 dólares, un poquito más barato. Y en el tercero nos encontramos el RipEye en 18.99. Redondémoslo a 19 dólares. Podemos decir que la libra de RipEye está en 18 dólares. Entonces volviendo a los… Claro, no tiene ningún tipo de sentido, correcto, Óscar. ¿Creéis que la palabra premium, señores, ha perdido todo el valor? Se ha utilizado tanto premium que nos han engañado. Todo es premium ahora mismo. Claro, premium debe ser diferencial. Esta entrada es premium. ¿Por qué? Porque tienes acceso a una zona que no tiene nadie. Obviamente que yo quise venir a comprarme mi paquete para ver de qué se trataba. Y mira, estas son las dos cajas que ellos te venden por los 40 dólares. Es decir, que vienen 10 rivais en… ¡Hola! ¡Que te viene 20 por 40! ¡Esto no puede ser real! ¡Óscar, no te comas eso! Y dentro nos encontramos con esto. Qué mugrero está la pena. Yo no lo veo mal. ¿Lo veis mugrero? Lo que pasa que, hombre, no es un gran tamaño y es verdad que por el precio yo dudo. Sinceramente, ¿no os lo comeríais? Yo sí. Es que yo también tengo mucha hambre últimamente, he de decirlo. Es verdad que estoy en un punto, señores, que a lo mejor veo el brazo de Tuti y me lo como. Este de aquí es un rival de supermerc… ¡Coño! ¿No está mal, no? Mercado promedio… ¡Ah, vale! Que no es este, claro. Medio, calidad, choice y aún así con marmoleo… Es que este se ve bien. … decente. Repito, el que cueste en promedio 18 dólares la libra. Y acá, con los baratos, lo primero… Está peor, es cierto. Hostia, ahora me acabo de entrar un mental breakdown. Sí, sí, ahora… Es verdad que ahora está peor. Este de aquí, por lo que sea de acá, sí tiene forma de ribay. Pero esto de acá, tú me lo pones… Eso es raro, ¿eh? Eso es un trozo de rasquiperro, ¿eh? Y no es ninguna broma con que esto sea un trozo de perro. Disculpadme por esta micro-racistada permitida porque Oscar de la Capital no es de China. No quiere decir tampoco que en China se coma perro. Cuidado, ¿vale? Me he liado. Rasquiperro es un moderador. Y es verdad que da la casualidad de que, claro, como dice rasquiperro, dices, coño, el trozo es de perro. No, el trozo no es de perro. ¿Lo habéis comprendido o no? También te digo rasquiperro. Cámbiate el nombre, hostia puta. Llámate rasqui el loro. Todas están bastante consistentes. Pesan entre 4.2 y 4.5 onzas. Si cada cortecito pesa 4.3 onzas y en cada caja vienen 10 piezas, pues evidentemente cada caja tiene 43 onzas de ribay. Así que, en total, yo compré 86 onzas de ribay porque fueron dos cajas por 40 dólares. Ahora, esas 86 onzas son equivalentes a 5.37 libras. ¿Sí? Es decir, que si yo hubiera comprado esta misma cantidad de carne, pero a precio de supermercado, que ya dijimos que son 18 dólares la libra… A ver, el precio es verdad que es buen ahorro. Son 56 dólares, es cierto. Es verdad, es cierto. Hay una gran diferencia entre 96 a 40, que fue lo que en realidad… No, no, es cierto. Por eso te digo que cuando uno ve este tipo de anuncios… Es cierto. … te llama muchísimo la atención. Ahora, luego puedes tener cagalera, eso también es lo que… Pero pues ve lo que te entregan, hombre. ¿Qué comparas tú este ribay de supermercado a estos otros que mínimo están bastante raritos? Lo importante es probarla, así que no vamos a sacar conclusiones tempranas. Me voy a llevar la carne al refrigerador para descongelarla como se debe, despacito, unas 24 horas… Pero, Oscar, hazlo bien, hazlo con todo. Ya vimos que todas son del mismo tamaño, pero, insisto, se ven muy diferentes las piezas. Mira, vamos a sacar tres para probarlas. Esta de aquí es de las que mejor pinta tenían, aunque ya fuera el paquete… Híjole, medio parece que ya hasta alguien lo hubiera masticado. El color no es muy agradable. Acá tenemos otra con menos marmoleo, el color más opaco y tampoco es una cosa que se ve muy antojable. Y esta tercera… Esa era rara. Nada más porque no huele mal, no huele chato. Esa era rara. Pero tú me puedes decir de pura vista, honestamente… Y perdóname la expresión, pero esto está para la basura. Está rara. No estoy jalando ni nada, es nada más que le estoy enseñando. Esa es rara. Y prácticamente está toda ropa. Es verdad, llame la comida. Repito, todos son ribay… Yo no tengo duda. …en la misma caja. Antes de cocinarlos y probar… Mira, la verdad es que esta prueba de control o de comparación… Pimienta negra recién molida. Ya me he comido muchísimos antes. Como puedes ver, son los del supermercado. Les puse pura sal y pimienta recién molida directo a la parrilla, al carbón, unos tres minutitos por lado. Insisto, no era necesario, pero nada más ahí para tener… ¡Oh! Vamos a probarlo. Quedó esto muy rico, con su costrita de carne asada, como debe de ser. Bien jugoso. Vaya lo que esperaríamos de cualquier… Joder, Oscar, qué buena eres, tío. Qué bien le ha salido, tío. …encontramos en cualquier parte. Pues es una chulada, repito. Qué buena brasa tiene ahí el cabrón. …volviendo con estos tres especímenes. Igual, los asuné con sal, pimienta recién molida, que hasta eso la sal les favorece mucho para devolverles un poquito el color rojito que queremos ver siempre en la carne de res. Igual me los llevé a la parrilla, pero aquí… ¡Hostias! …por el grosor, como no quiero que se me vayan a arreglar, pues va a ser cuestión de… ¡¿Qué es eso, Oscar?! …por lado. Naturalmente que esto va a hacer que no tengan una buena costrita, pero, repito, prefiero eso a cocinar los demás y que me quede toda seca. De entrada, lo primero que puedo decir, y para esto, de verdad que ni siquiera tengo que probar todavía la carne, pues es que, por lo mismo del tamaño, sobre todo del grosor que tiene esta carne, definitivamente se pierde el sentido de que te estás comiendo un steak, un corte de carne, un filete, un bife. Este es el que mencionábamos que tenía mejor forma de ribeye. ¡Qué chulada, papá! Hombre, está blandito. Está blandado, ¿eh? Sí, encuentro un poquito más de resistencia al masticar, sobre todo se siente, pues eso, un poquito… No chicloso, pero más duro. Y es ribeye y está delgadito. Todos venían en la misma caja, todos, en teoría, son ribeye. Hasta este que desde el principio encontrábamos que se estaba deshaciendo, ¿eh? ¡Oigo! ¿Qué hambre tiene Oscar el cabrón? Aparte de que hay que masticarle un poquito más, pues el sabor tampoco es lo que esperaríamos de un ribeye. Menos, como lo dice. Acuérdate, ahí en el camión. ¡Uf! ¡Premium ribeyes! Por favor, premium, ¿a quién quieres engañar, güey? Ojo, tratando de encontrar el lado positivo, ya vimos que el sabor no es lo mejor y tampoco sirven para asar a la parrilla, pero quizá dándole un marinado podamos sacarle más provecho. Voy a meter a la licuadora unas salsas negras, un poquito de aceite, jugo de limón, ajo, cebolla, tantito cilantro, mostaza, marilla, paprika, sal, ¡Qué bien, Oscar! Mienta recién molida. Con esto, y que ya viste también que rebané un poquito la carne, vamos a darle un rico marinado. ¡Qué bien, Oscar! ¡Qué bien, Oscar! ¡Esto está muy bueno! ¡Mieramente doradita! Y como no puede ser de otra forma, voy a hacer unos tacos. ¡Esto está muy bueno! A mí no me tomen los huevos. Salsa picante. Y alguien dirá, Oscar, pero pues así que chiste ya con el marinado, en taco, con la salsa, pues no se alcanza a apreciar. Bueno, evidentemente, le da un sabor más rico, porque son sabores en el marinado que a mí me gustan, pero aún así tú le das la mordida al taco y no está buena. O sea, es una carne todavía. Lo dejé marinado como tres horas. Pero bueno, es muy barato, gente. Esta verá que es muy barato, ¿eh? Pura, güey. Se siente... Bueno, hay esa opción, por lo menos, ¿eh? No está mal. Lo de los 20 rebis por 40 dólares es nada más el puro gancho para poderte vender más, que obviamente es lo que ellos buscan. Tú llegas preguntando por los rebis y te dicen, sí, claro, mira, pásale, aquí los tenemos. Pero, aparte, vendemos estas otras cajas con cortes, surtidos, preciosos, maravillosos… ¡Holó! ¡Qué cabrón es! ... las perlas de la Virgen que tiene un valor de unos, no sé, 400, 500 dólares. ¡A mí me ha entrado, hombre! ¡Me quiero comer un taco de RIP y buy premium! Hay un cerdo ahí al fondo, por cierto, a la derecha. Vamos a complementar el video. No soy yo, ¿eh? Es la baja. O sea, no es Oscar tampoco. Mira, ambas traen lo mismo, estos cinco paquetes de carne. Empezando con el T-Bone, aquí vamos solamente... ¡Hala, hala, hala, hala! Que la verdad... Esto está muy bien. Esto está muy bien, Oscar. Estos no se ven tan chapas, ¿eh? Pero aquí ya los puse a descongelar. Así es como se ve la carne. El grosor, pues yo diría que es el mínimo que te encontrarías en un T-Bone, pero al menos es mejor que los de RIP y no. Igual voy a sazonar con sal, pimienta recién molida por ambos lados y directo a la parrilla. Una cocción bastante rápida también para que no se nos seque la carne. Retiramos las dos piezas de carne del hueso y rebanamos. La verdad es que sí se siente más común lo que te decía que le faltaba al rebuy. Esa sensación de que es un corte que aventaste a la parrilla. Todavía le puedes dar... Está muy bueno esto, ¿eh? Un poquito de cero medio. Esto está muy bien, ¿eh? No es ni de cerca uno de los mejores cortes que te vas a comer en tu vida, pero honestamente... Me ha traído hombre. ...el sabor no es malo, ¿eh? O sea, está bastante decente. Y esta siguiente caja del strip steak me llamó mucho la atención. Ahorita hablamos más del tema, pero lo podríamos denominar como un falso Nueva York. Vienen cuatro cortes en la caja y así es como se ve ya descongelado. Igual, a simple vista no se ve tan mal. Hasta ahorita es el que mejor grosor trae de todos. Repetimos procedimiento. Sal, pimienta recién molida. Y aquí en este sí se alcanza a formar un poquito más de costrito. No es que tenga mala pinta del todo, pero... No, está muy bien. ...de su madre. ¡Hola! Al principio, no sé, a lo mejor agarré una partecita que no estaba tan buena, pero las tres mordidas que intenté darle... ¡Joder! ¡Hijo de su madre, güey! ¡Hijo de su madre! Los guaraches, las chanclas que traigo puestas y las trato de morder, yo creo que están más suavecitas. Una cosa completamente dura que ni de chiste voy a seguir probando. Está malísimo. Con el ranch pepper steak pasa un poquito similar. En este venían seis en la caja, pero me refiero a que no tengo ni la menor idea de qué parte de la red sea. Y se va directamente para el asado, porque como está bastante delgadito, pues yo creo que cuestión de igual, un minutito por lado. Vamos a ver pues qué tal con el saborcito de la pimienta, de la carne y después del anterior que tan suave está. Muy bien este, Óscar. Tiene muy buena pinta, muy bonito término me quedó. Muy bien este, Óscar. No lo corté muy grueso por si alguien piensa que el anterior estaba... ¡Uy! Está durillo ahí, eh. Es muy desagradable de masticar los cintas que le estás mordiendo. Se le ha notado. Se le ha notado. ¿Esto para ti está crudo? De verdad, lo de los argentinos con la carne es tremendo. Un argentino, de verdad, cuando tiene que poner la carne, él pone la parrilla y está allí una hora. ¡Shhh! ¡Bue! ¡Shhh! ¡Eh! ¡Que está quemando! ¡Nah! ¡Déjalo un reto más, pelotudo! ¡Todavía está que chicha! ¡Está más que vivo! Los argentinos con la carne son las cosas increíbles. Dicen que esto está crudo. Esto digamos que está... Tendría que al punto... Y ya. No creas que me quedan muchas ganas de probar este último, como eh, dice que es un steak picado, que seguramente se trate nada más de carne molida, unas tipo hamburguesas, pero cuadradas, ocho porciones en... Reacción de Maylard para dejar de decir chorradas. Vamos a ver. es una reacción química entre los aminoácidos y los azúcares al mezclarlo a altas temperaturas. Pero que tú me acabas de ameter una explicación de Wikipedia, tú que has estudiado, que no nos representas en absoluto, nosotros que hemos dejado de estudiar con seis años. ¿Qué dices? Déjanos en paz. La que nos acaba de meter este tío para justificar que se come la carne hecha. ¿Vamos a ver el vídeo? ¿Me vas a decir que está mal? Pues señores, lo llevo haciendo mal toda mi puta vida. que me entierren. ¿Van a decirle a un asturiano cómo comer la carne y tocando los cojones? Yo ese vídeo no me lo voy a ver. La carne casi cruda no puede ser saludable. Necesitamos a un nutricionista y experto en alimentación que nos aclare la duda. Voy a llamar al Chocas al teléfono. Estará jugando y no me responderá. Está en un boss del Wukong. Hostias. Cierro llamada que se va a follar a mi madre. Mira, para mí la conclusión está... Me está llamando. Ja. Atención. Chocas, buenas tardes. Estoy en directo porque hemos tenido que consultar a un experto porque esto es jodido. Necesitas un experto. Si no pasa nada. ¿En qué campo? Comida. Carne. Vale, alimentación. ¿Cómo te comes la carne? ¿Estamos hablando del punto o estamos hablando de cubertería? Del punto. La carne, idealmente, te la tienes que comer a punto plus o poco hecha. No existe otra forma de comerla. Si la comes de otra forma, no sabes de comida. ¿Considerarías que poco hecha no es saludable para el ser humano? Depende de la carne. Carne de cerdo o carnes muy grasas pueden tener algunas bacterias o elementos nocivos para tu organismo, pero si comes una carne que no sea extremadamente grasa, generalmente no es problemático. Pero sí, las posibilidades de que haya enfermedades o de que haya alguna bacteria o algo negativo o nocivo en la carne es mayor si la carne no está muy cocinada. Cuanto menos cocinada está, más probabilidad hay de que pueda haber algún patógeno. ¿Recomendarías comer carne poco hecha o no? A nivel médico, probablemente te diría que lo mejor será comerla hecha al punto normal. Pero a nivel degustación o a nivel alimenticio o a nivel gastronómico, te diría que comerla poco hecha porque si no, no disfrutas del sabor real de la carne. ¿En Galicia crees que la carne se come poco hecha? Sí, siempre poco hecha. No hay nadie en Galicia que coma suelas de zapatos. ¿Crees que en Argentina la carne se hace demasiado? No, generalmente la hacen punto plus. O sea, la hacen poquito hecha por dentro, pero luego hay puntos. Hay gente a la que le gusta muy poco hecha, pero los argentinos no la hacen muy pasada, la hacen punto plus, yo lo llamo. ¿Prefieres la carne gallega o la argentina? La carne gallega hecha por argentinos. Es lo ideal. Ok, perfecto. Era eso, Chocas. Muchas gracias. Abrazo, Plexin. Chao, chao. La carne gallega hecha por argentinos. Lo he nunca visto. Atención, que el Chocas ha dicho a nivel médico lo recomendable es doctor... ¿Cómo se ha pedido el Chocas? Hostias. ¿Cómo cojones se llamaba? ¿Domínguez? Voy a plantear otra pregunta. ¿Alguien cree que se ha exagerado con la carne que hemos visto de Oscar de la Capital? Para mí, sí. Yo creo que esa carne. Decir que está cruda para mí es un arroz. Yo creo que está al punto. Quizá punto menos. O como dice Chocas, al punto más plus. Ojo, eh. Al punto más plus. Pues, glaubemos. Chocas. Chocas.